Tu diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo, como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca, iluminas mi camino Tu diste luz al sendero, en mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo And thank you dancers We're proceeding with event 23 judges, event 23